¡Qué patriota que estamos hoy, Gallega, ¿oíste? Estamos, bueno, sí, lógicamente, hombre. ¿Qué todos los viejitos se pasaron con eso del 25 de mayo? Es que, bueno, es una fecha importantísima. ¿Otrojito y la escaparela? No, yo no uso ese tipo de cosas. ¡Pero, loco! Yo sí, ¿viste? No, no, no. Me tengo ponida yo, ¿viste? Así que, bueno. No, no, yo siempre he sido de la idea de que ese tipo de cosas se llevan bajo la piel. No se ostentan. ¡No, qué pincha! No, 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 se llevan bajo la piel porque no es necesario estar demostrándole al otro que uno usa una escarapela. Generalmente, tú miras, hay cosas que parecen increíbles, hay gente que se saluda, te felicito en el Día de la Patria, y son tíos que se han robado, y uno sabe que se han robado y han vivido de la patria toda su vida. Y uno dice, pero por favor, ¿este tipo qué está diciendo? Pero bueno, lamentablemente esto es así. Por eso desconfío de la gente que anda con banderitas y ese tipo de cosas. No, no. Este gallego me parece que... A ver, Santiago, ¿me ponéis la mocequita para empezar? Espera que aclaro. Ahora sí. Eso, aclaro todas las cosas ya. Bueno, vamos a empezar, niños y niñas, adultos y adultas. ¿Y por qué no, ancianos también? Porque todos... Hoy están todos en sus casas. Hoy, lógicamente, se están rascando el higo. Me está cogiendo la locriada. Mamá mía, qué rico. Bueno, vamos a empezar, con papel y lápiz en mano, a hablar sobre la gifimia. De esta semana, ¿qué pasó? Es la semana de mayo, pero no vamos a empezar la semana y no vamos a empezar luego. No, no, lógico. Bueno, el 20, vamos a empezar con el día 20 de mayo de 1780. Nace en Buenos Aires el Bernardino Rivadavia. Ah, don Bernardino, el petiso negrito, cara de mulato. ¡Ah! Bueno, eché un poco más respeto que el buen presidente. Bueno, buen presidente, hombre. No, está bien, y un buen presidente, ¿eh? Un buen presidente. Bueno, suerte que dijimos el nombre primero, ¿no? Porque si vos decís, petiso negrito y no sé cuánto... Sí, era mulatón, hombre. Cualquiera que ve los grabados de aquella época. Enseguida te iba a decir, ¡Ese tiene! Las selfies que se sacaban en aquellas épocas. Aparecía don Rivadavia ahí, morochón. Sí, sí. Sí, apareció. Mira cómo habrá aparecido que apareció hasta con un cuaderno todavía. Sí. A los Rivadavia. Y no sé si tú lo habrás notado, pero en los cuadernos Rivadavia está la firma... Sí. ...de don Bernardino. Sí. Y en aquella época se escribía con B larga. ¡Ah, mira vos! ¡Ah! Mira vos. La verdadera firma de don Bernardino Rivadavia se escribe las dos veces con B larga. ¿Y entonces por qué le ponemos la B corta? Ah, no sé. Han sido modificaciones. Ustedes han adulterado todo lo que sea español, castellano. Han hecho desastres con eso. ¿Habrá sido Bernardino con B corta y Rivadavia con B larga? No, no, no. Bernardino siempre fue con B larga. ¡Ah, mira vos, che! Bueno, y este fue el que juntó la Universidad de Buenos Aires y todo eso. Sí, señor. Aparte... No, gran presidente. Eso, yo lo que no entiendo es con el tema del cozo de la 100 veces, como se llama el sillón de Rivadavia. No, bueno, es un mito. No, bueno, es lo que pasa que había llevado su sillón, pero cuando él se fue, se lo llevó de vuelta. Ah, sí, que entonces es mentira eso que... Es mentira, hombre. No, no, es mentira. El sillón de Rivadavia no existe. Ah, bueno. Existió mientras estuvo Rivadavia. Bueno, vamos a seguir entonces, porque si esto de Rivadavia se larga, ¿eh? Que larga que la calle esa de Rivadavia está venido. Bueno, 1892 se crea en Buenos Aires el Museo Naval de la Nación. Ah, el que está en el Tigre, ¿eh? Y sí, debe ser, porque acá dice... Ah, es maravilloso, es maravilloso, digno de verce. Sí, ¿no? Sí, maravilloso. Y bueno, habría que ir, che. Vamos a ir. Sobre todo, bueno, si hay alguien que le gusta el modelismo naval, bueno, creo que no se va nunca más. Se puede quedar a vivir ahí directamente. Uno se vuelve loco porque hay distintas escalas. Hay una cosa... Ahí está el LED. Ah, está, sí, es una porquería. Uno lo mira y dice, claro... Sí, para, para, vamos a explicarlo a los... El LED, el que andaba el Vito Dumas, que dio la vuelta al mundo. El Vito Dumas, el navegante solitario. Claro, pero usted ve eso y dice, pero este tío estaba loco. ¿Cómo se puede haber metido en semejante? Es una porquería, una cosa pequeña. Es chiquitito. Sí, claro. Sí, bueno, a él le flotó lo suficiente. Sí, llegó, viste. Bueno, y así llegamos al día 21, el 21 de junio, en 1903, se emplaza ahí en Buenos Aires la fuente de Las Nereidas. Las Nereidas de doña Lola Mora. La Lola Mora. Lola Mora. Es topomana esta, ¿no? Sí, señor. Sí, señor. Y en un principio, bueno, estuvo, sí, depositados sus huesos aquí, pero luego fueron trasladados, fue enterrada en Tucumán. Lo que pasa es que las llevaron para Tucumán porque tenían miedo que se haga una olla popular acá. Sí. Y que metan los huesitos. Y que metan los huesitos. Sí, le faltó hacer eso. Es que, ay, no te extrañen, ¿no? Bueno, y así llegamos al día 22, de 1876, todo por 1876, todo lejos. Bueno, nace en Buenos Aires, Leonor Acevedo de Borges, que era, ¿sabes quién era? La madre, la madre de don Jorge Luis. Y más bien que tiene que ser una madre. Sí. La madre de don Jorge Luis. Jorge. Sí. Parece, mira, se llama como el otro viejo. Claro. Jorge. Como Jorge. Sí, viste, pero no es Luis. Jorge Luis Borges. El otro es Jorge. No, este es Jorge Oscar, no tiene nada que ver. Y ha parecido a Jorge, nada que ver por Borges. No, aparte no tiene nada que ver con Borges. Tampoco creo que es santo de su devoción. Porque una vez me comentó que había ido a Ginebra, y cuando estuvo en Ginebra... Estamos en pedo. Quiso, no, quiso ir al cementerio de Borges, donde está Borges enterrado, un amigo de él. Y él le dijo, te acompaño, pero únicamente para certificar que está muerto. Así que bueno, evidentemente don Jorge no lo quiere mucho a don Jorge Luis. Me parece que no, me parece que no. Bueno, en 1944, también un 22 de junio, se estrena en Buenos Aires una película, su mejor alumno. Ah, sí, bueno. Esa es inspirada en la literatura de Sarmiento. Claro, con Enrique Muiño. Sí, con el Muiño. Claro, que hace de Sarmiento. Sí, sí señor, sí señor. Muy parecido, físicamente un hombre muy parecido al Sarmiento de las últimas épocas, ¿verdad? Sí, el de las fotos, viste. Claro. Sí, porque ese tenemos fotos. Sí, ese sí hay fotos, es más, hay fotos de Sarmiento muerto. Morido, sí. Claro. Ya la vi. Era una costumbre en aquella época sacarle fotos a los cadáveres. Sí. La fotografía era algo muy moderno en ese momento. Hoy también un poco está de costumbre, porque le sacan una foto cada muerto. No, bueno, sí, también, sí. Esto es un tremendo. Bueno, y así el mundo del 23, 1992, muere en Niza, allá en Francia. ¿Quién? En Niza. Ah, en Niza. Sí, en Francia. Muere en Niza. Sí, en Niza. Sí, en Niza. No, no, en Niza no, en Nimes. Ah, en Nimes. Sí. Nims. Nims. Ese, no, acá dice Nimes. Bueno, ¿y quién es que muere? Un guitarresta, un compositor. Es la Atahualpa. Ah, don Ricardo Chavero. No, Atahualcha, un camping este. Sí, bueno, está bien. Es Chavero, que es el único Chavero que acá... Sí, sí. El hombre que, bueno, de Río Colorado, de Córdoba, muy lindo. Y bueno, pero... Adelante, continúa, continúa tú con lo suyo. El Atahualpa y Pianchi. Ese, sí. Bueno, y así un día 24, uno un día antes como del de hoy, viste, porque 24... 24, sí, antes del 25, sí. Sí, señor. En 1956, es picha el que vos dijiste que había hecho la película, el Enrique Muño. Ah, don Enrique Muño, sabía que había fallecido en esa época. Un día después de haber hecho eso... Hizo grandes películas, un gran actor de aquella época. Sí, la nombramos la Guerra de la Aucha. Con Francisco Petrone, también. Sí, y Fede Gandulfo. Doña Petrone. Adelante, adelante. Continúa, no estamos para discutir, no tenemos tiempo hoy. Bueno, eh, qué carácter... Ya me han dicho, apura, apura, bueno, apuro, hombre. Bueno, y el día 24, paren un poco ustedes, que estuvieran hablando un montón de cosas y déjenos a nosotros. Bueno, y un día 24 también fue el día del operador de la radio. Así que, Santiago, te mandamos saludos. Ah, bueno, felicidades a don Santiago. Claro que sí, y a todos, serios. No, sí, bueno, algunos no, el flaco ese, el hongo que tenemos... No, también, sí, sí. El Juanma, ese que le dicen Juanma. Sí. Que calza como 46, 47 el zapato. No sé, no, de desconoce. De zapato dije, de zapato. Desconozco. No haga señas que no corresponden acá. Eso, ahí, bueno. Y así, llegamos a un día como hoy. Un día como hoy. El gallego está preparado con todas las piñeras. No, 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 tengo efemérides. Tengo una sola, hombre. Esa es la que iba a hacer todo el mundo. Claro. Es una cosa importante. Semejantes estupideces. Y que uno estaba así, ¿no? Se fundó River Play. Y después, no sé cuántos años después, se inaugura el Estadio Monumental. No, sí, que se inaugura la Bombonera. Uy, tantas cosas. Por suerte no podemos festejar que se haya inaugurado el nuevo Estadio de Boca dentro de la Ciudad Deportiva, como había amenazado en algún momento Don Alberto J. Armando. Aquel presidente muerto de Boca, Dios lo tenga en la gloria, no lo deje bajar nunca. Garca, que ha cagado a Doge, a Foria, todos aquellos que intentaban comprar un auto en aquella época. He escuchado un poquito ese sonido. Se ha encontrado con un engaño con memoria que recuerda a este Garca. Que lo han inmortalizado poniéndole el nombre a la cancha de Boca. Cosa que me parece perfecta. Gallego, escucha. No, bueno, está bien. Me parece muy bien. Está en un buen momento. Está todo bien. Qué bueno ha hecho él otro día el partido. Esta noche juega, ¿eh? Está jugando bien River. Sí, vamos, vamos. Está jugando muy bien el fútbol. Esperemos que no nos tengamos que ver con ti después de todo lo que decimos. Bueno, ¿y qué más? Bueno, y bueno, con un día, como hoy te dije, el 25 de mayo de 1810. Bueno, ya estuvimos hablando con él, ya lo sabe, hombre. Bueno, estuviste hablando, estuve hablando los otros dos viejos que estaban ahí carcamanes, que estamos allá. Bueno, y eso, y también, este, se inaugura la pelea media de mayo. Ah, bueno, un año más tarde, en 1811. En 1811, sí. La primera, que es la enana. Sí, la que está dentro de la otra. Esta está como, bueno, la original está como cubierta de cemento. Está hecha la pirámide y arriba le pusieron un profilático. Exactamente. Lo que hay ahora es un forro de la pirámide. Adelante. Es lo que pasa que yo soy más sincero. No, lógico. Bueno, y en 1866, espicha la Juana Azuloy, la que tenemos ahora, trae la caja de gobierno. Juana Azuloy, que la tenemos inmortalizada en esta lata que nos han dejado ahora, que se está oxidando, está toda medio podrida. Bueno, adelante. Bueno, salió barata, dos millones de dólares, que es una cosa. A pena, a ver. Bueno, estamos pulando las cosas porque se nos están yendo la hora y, bueno, en 180, no, en 1908, se inaugura en Buenos Aires el edificio del Teatro Colón. ¿El qué? El edificio del Teatro Colón. Ah, el edificio. ¿El edificio? El último, porque antes estaba... ¿Ya te pula la tapa en la boca? No, parece que tú eras un niño envuelto en la boca, pero tú no puedes desplegarlo entre que balboqueas. Bueno, sí, no, lo que ocurre... No, el último Teatro Colón, porque primero estaba en otro lado. Sí. Este es el último que, bueno, por suerte lo han arreglado ahora últimamente. El primero fue de Colón y después Cristobalito, el otro. Ya, está bien, sí. Claro, que es Colón de Colón. Eres, como dice acá Santiago Peñalosa, eres muy básico. Muy básico para los chistes. Bueno, adelante. Bueno, me cansaste. Me cansaste, gallego. Me cansaste, no hago nada. Bueno, en un día como hoy, y acá les tiro la última. ¿A ver? Sí, señor. A ver, la tontería. No, no, no. En el año 1895, un 25 de mayo, si uno se pone a pensar, no hace tanto tiempo, 1895, estamos hablando de 1810. Bueno, 85 años después, fines del siglo recontra anterior, la policía de Londres mete preso a don Oscar Wilde. ¿Y saben por qué lo mete en preso? Porque a don Oscar Wilde se le había, un gran escritor inglés, se le había ocurrido salir del closet. Para, como que estaba... Bueno, sí, en buen momento, mi pobre puto, hombre. Ah, bueno, todo el mundo lo sabía, él más o menos estaba conquecido que no... Bueno, te pido un poco de cordura porque hay chicos. Las cuestiones que los ingleses... ¿Era gay? Bueno, por eso, era, sí. ¿Era gay? Sí, bueno, sí, era un pitolís, como decimos en España. Entonces, bueno, cargaba carne por la popa, digamos. Era un barco así. Bueno, la cuestión es esa, es que lo mete en preso. Lo mete en preso por ser homosexual a este hombre, cuando hoy en Inglaterra prácticamente es obligatorio ser homosexual. En aquella época lo metieron en preso a este pobre hombre, un gran escritor, sinceramente, que cuando pudo zafar de eso y se escapó, se fue a una ciudad que se llama, no es una ciudad, aún hoy sigue siendo un pequeñito pueblo en las montañas de Zuiza, que se llama Gruyer, y que tiene un castillo muy, muy antiguo, un castillo muy antiguo, muy bastante deteriorado, y allí miraba por las ventanitas del castillo y escribía sus genialidades, porque que ha hecho el retrato de Dorian Gray, por ejemplo, es una novela espectacular, por la cual también fue censurado. Eran unas bestias, bueno, tenían la cabeza bastante cerrada en aquella época, ¿no? Sí, el queso Gruyer es el que está lleno de agujeritos, ¿no? No, cuando te enteras a Gruyer y vas a la fábrica de quesos, ahí te deshaznan. ¿Qué? Bueno, ahí te, digamos que te muestran la realidad. Ah, bueno. Nosotros, como de costumbre, tenemos las cosas todas cambiando. Ajá. Aquí, en esta ciudad de Gruyer, hay una fábrica gigantesca de quesos, que hacen únicamente dos tipos de queso. Uno es el Gruyer. Uno es el Gruyer, y el otro es el Emmental. ¿Qué es el Emmental? Para que tengas una idea, la pasta con la que se hace es la misma. El leche. El diámetro de estos... Quiero bajar el leche. El diámetro de estos quesos, que son circulares y que tienen aproximadamente unos 30 centímetros de alto, el diámetro es aproximadamente de un metro ochenta. A la miércoles. No, no se puede creer. Es alto como una persona, si uno lo para, una cosa impresionante. Bueno, el que tiene los agujeros en la fábrica es el Emmental. Ah, mi amor. El Gruyer es el que no tiene los agujeros. Así que, bueno, nosotros, como de costumbre... Así que, bueno, claro, porque yo estoy comiendo Elemental en vez de... Claro, como de costumbre, llamamos Gruyer a lo que no es Gruyer, llamamos Roquefort a lo que no es Roquefort, y montones de cosas que hacemos así, y bueno, adelante. Bueno, Gallego, ya nosotros terminamos. Sí, nos tenemos que ir, hombre, así que nos vamos, que os vaya bien y nos encontramos la semana. Basta, 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 nos está bien, hombre, no tanto apuro. Tres minutos. No, bueno, bueno, no tanto apuro. Bueno, bueno. ¿Por qué no te vas a... Bueno. Eso, Gallego, hay que...